Florencia, biodiversidad para todos. Alcaldía de Florencia, 2020-2023. En cabeza de nuestro alcalde Luis Antonio Riziseri, tenemos la siguiente información para los jóvenes que estén vinculados al programa Jóvenes en Acción. A partir del viernes 2 de octubre hasta el 18 de octubre, estamos en jornada de bancarización. ¿Esto cómo es? Los jóvenes tienen que descargar la app por Play Store, Banco Agrario, donde deben bancarizarse y de acuerdo al pico y cebra establecido por el Banco Agrario, tendrán que descargarla para poder inscribirse y hacer parte de la bancarización que se ha venido aconteciendo. Esto con el fin de hacer facilidad de pago para ellos. Es de aclarar que los menores de edad no van a poderse bancarizar por el simple motivo que son menores de edad. Ellos van a seguir recibiendo sus incentivos por modalidad de giro. E igualmente les comunicamos a los jóvenes que ya están bancarizados. ¿Esto qué quiere decir? Que tienen su mobi-cuenta. Se pueden acercar a cualquier sitio del Banco Agrario con el fin de que les entreguen una tarjeta débito. Eso con el fin de también tener más posibilidades de compra en cualquier parte de nuestro país. Es de aclarar que no tiene ningún costo nuestra tarjeta débito. Y en caso tal de que pronto se les pierda o se la aborten, en el segundo tiempo de sacarla, tiene un costo de 22 mil pesos. Este programa de jóvenes en acción tiene que ir directamente el beneficiario. En caso tal, el joven no tiene ningún poder o no puede facilitar a otra persona para el cobro. Tiene que ser directamente el joven. En caso tal que esté bancarizado, puede ir a retirar a otra persona. Pero cuando son modalidad de giro, tienen que ir directamente ahí, ellos al sitio establecido, donde ponen los corresponsales del Banco Agrario. Nuestra oficina está detrás del Colegio San Francisco, en el antiguo CISBEN, en toda la esquina. Estamos en el horario de 8 a 11 de la mañana. O estamos atendiendo desde el número telefónico 311-233-0281. Invitamos a todos los jóvenes que por favor, cuando estemos en jornada de bancarización, lo hagan. Por favor, se bancaricen. Igualmente, cuando estemos en creación de novedades del CIJA, por favor, lo hagan. Con el fin de evitar sus pensiones, porque si no lo hacen, pueden que no le lleguen los incentivos. Igualmente, cuando estemos en cursos para habilidad para la vida, pues también lo hagan. Puesto que si no lo hacen, pierden los incentivos porque los suspenden del programa. Eso es uno de los requisitos cuando usted accena el programa, es cumplir con cada uno de ellos. Biodiversidad para todos. Alcaldía de Florencia.